Salpadero, quiero que tú me cambies, Salpadero Mira todas mis quietas, Salpadero Estoy en agonía, Salpadero Quiero que tú me lleves, Salpadero Quiero que tú me cambies, Salpadero Mira todas mis quietas, Salpadero Estoy en agonía, Salpadero Cámbiame, muéllame, Salpadero Quiero que la vida, Salpadero Mira que me muero, Salpadero Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida, Salpadero Ven y conteme completamente Llega todo mi espacio, Salpadero Quítame la vida, Salpadero Quiero que tú me lleves, Salpadero Quiero que tú me cambies, Salpadero Mira todas mis quietas, Salpadero Estoy en agonía, Salpadero Quiero que tú me lleves, Salpadero Quiero que tú me cambies, Salpadero Mira todas mis quietas, Salpadero Estoy en agonía, Salpadero Cámbiame, muéllame, Salpadero Quiero que la vida, Salpadero Mira que me muero, Salpadero Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero Quiero que tú me cambies, Salpadero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!